Hola, mi nombre es Teodoro Guarachitito, coordinador regional en operaciones para el CISCO. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la asistencia en el llenado del formato S100. Formato S100. ¿Qué es el formato S100? Es un instrumento de recojo de datos a través del cual el hogar solicita la determinación o actualización de la clasificación socioeconómica en las unidades locales de empaonamiento en cada uno de los distritos. En el marco del empaonamiento por barrio focalizado con la aplicación de la S100 se da inicio a la determinación de la clasificación socioeconómica. Ahí en la pantalla observamos el formato S100. ¿Cuántas preguntas tiene el formato S100? Este formato S100 tiene doce preguntas. Para el correcto llenado del formato S100 se tiene que tener en cuenta lo siguiente, la forma de escribir las letras, la caligrafía es muy importante porque esto obviamente permite el manejo de la información de manera exacta. La escritura debe ser clara, precisa, debe ser elegible, la imprenta en mayúscula. El llenado se empieza del lado izquierdo a derecha, no dejar casinos en blanco, las palabras deben estar escritas de manera completa, ¿no? En lo que respecta a los números también hay que tener en cuenta el modelo de la caligrafía que se está mostrando a efectos de que no haya confusión o errores al momento de hacer la digitación. Ustedes deben describir claramente los números para que no se confundan, por ejemplo, el uno con el siete, el cuatro con el nueve, el tres con el ocho, o el cero con el seis. La forma de también que tiene de llenar este formato S100 es en algunos casos marcando con una ASPA, con ASPA, llenado del formato S100. El formato S100 en la primera parte se observa lo siguiente, el encabezado tiene el número impreso, es correlativo y es asignado por la dirección de operaciones del SISCO. Luego tenemos el UBIGEO, es un código de ubicación geográfica que identifica a cada uno de los distritos. El siguiente dato que se va a consignar en la cabecera es, ¿no? El tipo de documento que tengan los integrantes del hogar, en este caso el informante. Y a la vez que también puede ser el solicitante. Tenemos como datos que completar el DNI, carnet extranjería, CPP, etcétera. El documento de identidad del solicitante se debe consignar los DNIs o los números de cada uno de estos documentos de manera exacta, según corresponda. Luego, en caso de que sea indocumentado, se registrará con ceros en los caseros correspondientes. Finalmente, al margen derecho de este formato, en la cabecera se debe consignar la fecha en que se está levantando la información en este formato. Vamos a ver ahora en lo que se refiere a la pregunta uno. En esta pregunta uno se va a identificar a la persona que solicita. Es obligatorio registrar estos datos, ¿no? Como el apellido paterno, el apellido materno, nombres, así como el tipo de solicitante. Recuerden que no se puede omitir ninguna de estas estos datos que se solicita. De manera opcional, se puede registrar el correo electrónico o el teléfono celular para cualquier coordinación posterior con el solicitante. Los datos a registrar en esta pregunta deben tomarse de los consignados en el documento de identidad. Es decir, tener en físico o copia el DNI a fin de trasladar los datos exactamente tal cual está en el documento de identidad, carnet de ingeniería, o CPP. ¿Quiénes pueden ser los solicitantes? Puede ser solicitante una persona mayor de edad, o mayor de 18 años, o una persona mayor o menor entre 14 a 17 años, pero que ejerza paternidad o maternidad, o que hayan consignado, o sean parejas, ¿no? Casados. No se atiende o no se acepta convivientes. Ahora, una persona extranjera indocumentado también se aplicará la S-100, que en los casilleros que requieren identidad se registrará con ceros. Recuerda, un documentado peruano no podrá ser solicitante. Es importante que sea identificado esta persona. En todo caso, si es una persona indocumentado peruano, se debe considerar como solicitante, recuerden, a un integrante documentado. Pregunta número dos. En el hogar se presentó alguna de las siguientes situaciones. Hay que tener en cuenta dos opciones. Dos punto uno, no tiene clasificación económica, cuando los integrantes del hogar no cuentan con clasificación, o no se encuentran registrados en el padrón general de hogares. La otra opción que van a poder marcar es la opción dos punto siete, otras circunstancias, cuando se presenten situaciones que conlleven a variar la condición económica y social del hogar. Consulten los de todos los integrantes del hogar en el aplicativo proporcionado a Pola 2 y determine la situación a marcar, ¿no? Explicar al hogar en qué consiste cada situación. Recuerden, los operadores de campo van a tener un aplicativo que le va a permitir a realizar la acción que corresponda de acuerdo a la realidad de cada hogar. Recuerden, es obligatorio marcar con ASPA la situación que se haya identificado luego de haber analizado o evaluado la situación del hogar. Pregunta tres. Ustedes verán en esta pregunta del formato S100 no se registra, se deja en blanco. Pasamos por lo pronto a la pregunta cuatro, en donde se va a registrar a los integrantes del hogar. Es obligatorio registrar los datos en esta pregunta número cuatro. Recuerden, en esta parte del formato hay que registrar nueve datos, empezando por el tipo de documento. En este tipo de documento ustedes van a tener carnet de granjería, DNI, CPP, también van a tener casos en que sean indocumentados. Por lo pronto, ustedes observan ahí en pantalla, hay que registrar todos los datos que se requieren. En la pregunta cuatro punto ocho, tipo de parentesco, ahí es importante que identifiquen al jefe de hogar y luego en los siguientes registros deben ir los demás integrantes. En la pregunta cuatro punto nueve, es importante que el residente habitual sea identificado al cual. Recuerden, si una persona no es residente habitual, no deben ser registrados en el marco y la adjetiva cero uno dos mil veinte de MIRIS. Es importante también tener en cuenta lo siguiente, sobre el tipo de documentos que se va a tener al momento que se esté levantando la información en el campo. El formato S100 solo contempla hasta el número siete el tipo de documento. Sin embargo, debe registrar dos tipos de documentos adicionales cuando corresponda. Ocho, van a tener que registrar el número ocho para indicar que es un indocumentado extranjero. Van a anotar nueve, cuando el integrante del hogar tenga el carnet de permiso temporal de permanencia, más conocido como CPP. Como ustedes pueden observar en la imagen que está al lado derecho, tenemos como ejemplo cómo registrar cuando es un documentado extranjero. Registran el número ocho en el tipo de documento y en los demás casilleros completa con ceros. En caso que el integrante tenga este documento CPP, se registra en el tipo de documento nueve y luego se anota el número que tenga este documento identificado como CPP. Pregunta número cinco. Acceso a sus a los servicios que cuente el hogar. Ahí hay que identificar, de acuerdo a las preguntas que se va haciendo al solicitante, si tiene el servicio de luz, agua, ambos, a fin de que, de acuerdo a la situación que presente, se debe registrar las alternativas que correspondan. Pregunta número seis. La dirección de la vivienda donde se está llevando a cabo el empoderamiento del hogar. Es importante que cada una de las preguntas que tiene esta parte se registre correctamente. Tipo de vía, se debe marcar con un aspa. Nombre de la vía, igualmente se debe de registrar en letras legibles, tal como se indicó al inicio de la presentación. También se debe registrar la referencia. Recuerden que la referencia es una forma de poder también dar la idea de dónde está ubicado la vivienda que se ha empadronado. Pregunta número siete. Ubicación geográfica. Esta parte del formato es obligatorio registrar si la vivienda está ubicada en una zona urbana o está ubicada en una zona rural. Igualmente, se debe registrar los códigos que correspondan a este lugar. Finalmente, se debe registrar también el nombre del centro poblado que pertenezca al hogar donde está el empadronamiento llevándose a cabo. Pregunta número ocho. Igualmente, como ustedes observan, la acotación, es obligatorio registrar estos datos. Iniciando con la pregunta cuatro, donde se consigna el ingreso que tiene el hogar o que aportan para los gastos de convivencia de los integrantes de este hogar. Se debe expresar en soles y escrito en números la cantidad que ingresa en este hogar. En la pregunta cinco, como ustedes pueden tener en la pantalla, se registra lo que declare el solicitante. Ahí deben ir los datos claros a fin de evitar cualquier confusión o error. Finalmente, la firma del solicitante y la huella o firma, perdón, la huella digital del solicitante. Repito, firma del solicitante y la huella digital del solicitante. Pregunta nueve. En este caso, no se registra ninguna información para este caso del formato S100. Pregunta número diez. Es obligatorio la información que se registre en esta pregunta, ubicación censal. En el empadamiento masivo por focalizado, se debe consignar la zona manzana censal, al igual que la pregunta diez punto seis y diez punto siete. Tener en cuenta los hogares que se ha identificado en esta vivienda para poder completar los datos en la pregunta diez punto seis y diez punto siete. Pregunta once. En este caso, tampoco se registra información. Ahí se debe dejar en blanco las respuestas que hace esta pregunta once. Pregunta doce. Es importante que la persona o el funcionario que está recepcionando la solicitud consigne los datos de acuerdo a lo que se solicita. Debe estar el DNI de la persona que está este registrando la información en este formato a nombres y apellidos y en este caso la institución que recibe la solicitud se debe registrar la opción uno que refiere a la unidad local de empoderamiento. Recuerde que este formato debe ser firmado por la persona que está recepcionando o registrando los datos y también debe de consignar la huella digital. Gracias. Hasta otra oportunidad. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.